Bien, seguimos con esta transmisión en la voz de Jerez, nos encontramos en la sección 634 en el Teatro Hinojosa, donde se encuentra instalada una casilla tipo especial y Rogelio Salas Barrientos nos va a hablar sobre quienes pueden acudir a esta casilla a emitir su sufragio. Buenos días, Rogelio. En esta casilla especial solo pueden votar todas aquellas personas que vengan fuera de Jerez, ojo, los de aquí de Jerez no pueden votar, ¿por qué? Porque el sistema simplemente dice que no, que no, esto es para personas que pueden en Zacatecas, Crenillo, Valparaíso y otros municipios, siempre y cuando sean de aquí de Zacatecas. Bien, los representantes de los partidos políticos llegaron a tiempo, ¿no hay ningún problema hasta el momento? No, hasta ahorita no hay ningún problema, estamos en lo que es la firma de las actas. ¿Quién las está firmando? Bien, ¿cuántas boletas tenemos aquí, Rogelio? 300 boletas. 300 boletas, para las personas que... Sí, para las personas que vengan después. Muy bien, gracias. De nada.